Dios te bendiga, esta es tu hermana y amiga, la pastora Rosa Pérez, desde Puerto Rico, la iglesia Pentecoste de Emanuel León de Judá, y aquí nos encontramos en Dinamarca. Aleluya, que bueno es el Señor, Dios es real en nuestras vidas, gloria al Señor. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que vamos a dar un panorama a Dinamarca. Allá está el banco. Rolex, los Rolex. Así que Dios te bendiga, tu hermana y amiga, la pastora Rosa Pérez, desde Dinamarca para Cristo.